Valentín de la Sierra Chiquitón Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra Llamándose Valentín que fue fusilado y colgado en la sierra No me quisiera acordar, era una tarde de invierno Cuando por su mala suerte cayó Valentín en manos del gobierno El coronel le decía cuál es la gente que manda Son ochocientos soldados que tiene sitiada la sierra de Holanda Chiquitón Chiquitón El coronel le pregunta cuál es la gente que guía Son ochocientos soldados que trae por la sierra Mariano Mejía Valentín como era hombre de nada no sirvió razón Yo soy de los meros hombres los que han inventado la revolución El coronel le decía yo te concedo el indulto Pero me vas a decir cuál es el jurado y la causa que juzgó ¡Oh! 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 Antes de llegar al cerro Valentín quiso llorar ¡Oh! ¡Oh! Madre mía de Guadalupe por tu religión me van a matar Vuela, vuela, palomita, para tenese por ti Estas son las mañanitas y un hombre valiente que fue valentín En el lugar del mar, vuela, palomita, para tenese por ti No que no chiquito. Bye, guys. Hasta la cámara. Bye, guys. See you later. Le gator.